¿Qué es un restaurante familiar? Yo regentaba un pequeño restaurante familiar, que era mi ilusión de toda la vida, y a razón de hacer peso, un día me encontré que me bajaba a la matriz. Y el médico me dijo, bueno, mira, tienes 43 años y si no quieres tener más hijos, pensamos que lo mejor es que te la saquemos, es más rápido, la recuperación también será más rápida. Yo dije, bueno, pues ningún problema. Pero a razón de haberme sacado la matriz, pasó un mes, pasó dos, yo no me encontraba bien, empecé a hacerme la caza encima, y bueno, un problema detrás de otro, no me encontraba la solución, me tiré así cinco años. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí mi calidad de vida porque no podía salir de casa, menos a mi marido, lo perdí todo, porque incluso intenté, no tenía ganas de vivir. Al decirme todo el mundo que no tenía solución, cuando iba a médicos y médicos y médicos, pues yo pensé que a mi edad mi vida no podía ser aquella, y que lloraran un poco pero que yo me iba de este mundo. Y un día me vino mi hijo pequeño y me dijo, mamá, ni que no hagas buen olor, yo te quiero un montón. Y aquello me parece que fue como una luz que me ayudó a volver a tirar adelante, porque la verdad es que no se lo aconsejo a nadie. Tuve la suerte de ir siempre a mano de mi médico de atención primaria y de la enfermera que tenemos, vaya, y ellos me decían, Maite, va, anímate, vamos a encontrar una solución, vamos a encontrarla. Y en un congreso la enfermera lo estuvo comentando, ¿no? Y le dijeron, oye, ¿pero él ha ido a un coloproctólogo? Dice, no, ha ido al digestólogo, ha ido, no sé, todo, ¿no? Dice, pues mandarla a un coloproctólogo que están especializados con esto. Y fue mi solución. Piensa que cuando llegué a mi médico y me dijo que tenía solución, después de cinco años y medio me desmayé, me puse a llorar y a luchar. ¿Cuál fue la solución que tenía la solución que tenía los acras tocados? Hicieron varias pruebas para ver, primero, evidentemente, el grado que tenía, ¿no? Y tenía un grado enorme porque encontraron que tenía los acras, pues, tocados. Pero yo me hacía la caca encima al menos 15 y 20 veces al día, ¿eh? Sin notarlo, sí. Luego encontraron que la solución mejor era ponerme un neurostimulador. Pero a la larga llevo el neurostimulador, pero también hago irrigaciones anales, ya que a veces tengo que ir a sitios, no siempre tienes el buen día, porque el neurostimulador va muy bien, pero todo esto tienes días de pérdidas. Luego a mí, como me gusta mucho hacer deporte, si tengo que ir a hacer alguna cosa, me hago el irrigador para limpiarme bien, bien, y sé que seguro luego que paso un buen día, ¿no? Pero ha sido mi solución, pero hay muchas soluciones. El apoyo de mi enfermera ha sido, vamos, porque le iba llorando. Me había tenido que venir a limpiar ella porque yo ni podía. Me ha escuchado, me ha entendido. Yo siempre digo que la enfermera para nosotras es, vamos, lo principal. Y por eso siempre lucho para hacer formaciones con ellas porque están súper interesadas. Y más cuando ven que los pacientes tenemos mucha vergüenza contarlo, que muchos no tienen el apoyo de sus familias, que esto es muy triste. Y las enfermeras las tenemos siempre allí. Es que son para nosotras todo. He perdido todo lo que es material, pero para mí lo más importante es la vida y la salud. La salud no es que la tenga al 100%, pero tengo mucha calidad de salud. Y por esto las personas tenemos que luchar. Y lo principal es tu vida. La salud no tiene precio. Y más vale estar sano que tener otras cosas. Para mí ahora la calidad de vida no es del 100%, pero es como si lo fuera. Tengo vida, hago mis cosas, mis deportes, mis paseos, mi vinito. Lo puedo hacer todo con amigos, con lo que quiera. Esto es vida ahora.